Muy buenos días a todos y a todas. Es un verdadero honor intervenir en esta cumbre político-empresarial. Quería darles las gracias, y darles las gracias en primer lugar porque aquí está representada la cultura del esfuerzo. La cultura que, de alguna manera, se referencia en lo que significa la palabra empresario, que no tiene nada que ver con la cultura del pelotazo que ha dominado y que, por desgracia, sigue dominando en nuestro país. Nosotros hemos hablado algunas veces de lumpenoligarquía para señalar a esa minoría de élites que han podido hacer negocios no por ser emprendedores, no por arriesgarse, no por esforzarse, sino por estar cerca del poder. Y aquí está representado exactamente lo contrario. Hablaba Antoni de país y yo quiero hablar hoy con ustedes de eso. La segunda razón por la que quiero darles las gracias es por el valor, porque ustedes se han atrevido a hacer algo que es muy difícil, que es señalar. Señalar a los que no pagan, señalar a los morosos, señalar que en última instancia son algunas constructoras y empresas del IBEX 35 las que crean una situación de desigualdad que provocan que el tejido empresarial de nuestro país, que el tejido empresarial de nuestra patria, el que genera empleo de verdad, tenga enormes dificultades. Y tener el valor para decir eso en este país, teniendo en cuenta lo que representan estas empresas para muchas pequeñas y medianas empresas en España, es algo enormemente importante y que nos hace tener en cuenta el momento histórico que estamos viviendo. E implica señalar algo clave, señalar el cambio que necesita España. Yo creo que estamos viviendo una nueva transición que tiene en sus posibilidades de llevarse a cabo una condición de posibilidad y es el empoderamiento de lo que nosotros hemos llamado un empresariado real, un empresariado que hace patria, un empresariado que tiene que ver con el pueblo y que no tiene que ver con las élites. La idea de mi intervención hoy aquí me la ha dado una entrevista que le leí a Antoni, en la que decía algo que me llamó mucho la atención. Hablaba de los pactos de la Moncloa y decía como de los pactos de la Moncloa había surgido una organización empresarial, la COE, supuestamente llamada, representada a todos los empresarios, y decía textualmente a Antoni, la transición en el caso del poder económico no se ha producido democráticamente hablando. Y le preguntaba el periodista qué quiere decir usted y contestaba, hay una connivencia entre el poder político y un poder económico muy minoritario que representa los intereses económicos de un puñado, de una minoría. Nosotros llamamos a esa minoría, a esa connivencia entre el poder político y esa minoría, trama. Esa trama básicamente se dedica a parasitar las instituciones y eso tiene una serie de implicaciones muy concretas. Eso ha implicado que se han tardado muchos años en legislar adecuadamente para establecer los plazos de pago en la morosidad. No se ha tardado tanto por casualidad, se ha tardado porque había algunos muy interesados en que se tardara en legislar sobre eso. Y eso implica también que, aunque se legisle, en la práctica los grandes siguen siendo capaces de imponer las condiciones. Hasta hace muy poquitos años, a través de una cláusula mentirosa, que era el acuerdo entre las partes. ¿Cómo se puede hablar de acuerdo entre las partes cuando los pequeños tienen que negociar con los grandes? Los pequeños no tienen capacidad para negociar en condiciones de igualdad si no hay una legislación y unos mecanismos accionadores concretos que les puedan proteger. Aquella famosa cláusula de el acuerdo entre las partes, de a lo mejor me tienes que pagar o te tengo que cobrar en 300, en 400 días, era una manera en la que esa trama imponía condiciones que solamente beneficiaban a una minoría de los que estaban arriba, o por no hablar de la contratación pública. La contratación pública que tiene que ver con las constructoras y que tiene que ver con el acceso privilegiado a determinados servidores del Estado que en última instancia dejaban fuera a los empresarios de verdad, a los que se esfuerzan, a los que se levantan por la mañana, a los que tienen dificultades para llegar a fin de mes, a los que crean empleo y que a lo mejor no hacen negocio en el palco de un estadio de fútbol muy importante, sino que hacen negocios ofreciendo servicios de calidad, cumpliendo la ley y pagando sus impuestos. Y eso tiene mucho que ver con la historia de nuestro país, porque que esa trama haya manejado los hilos del poder político y el poder económico en España y que lo siga manejando, eso tiene víctimas. Y las víctimas son la gente, y entre la gente están los empresarios de verdad, que son además los que generan la mayor parte de los puestos de trabajo y los que configuran un tejido empresarial que ha sido sistemáticamente machacado y golpeado por los poderes públicos de este país, que han trabajado demasiado cerca de esa minoría que se negó a hacer la transición. Han dicho algunos que en nuestro famoso tramabus nosotros hemos puesto rostros de empresarios. Es mentira. Está Díaz Ferrán. ¿Díaz Ferrán es un empresario? No. Es un delincuente. Dicen que nosotros hemos puesto rostros de empresarios. Villarmir. ¿Villarmir es un empresario? No, es un marqués. ¿Hay aquí algún marqués? ¿Hay aquí algún conde? ¿Hay alguno de ustedes que sean amigos del jefe del Estado para que les dé un ducado o para que les dé un marquesado por estar cerca de ellos? El señor Villarmir, que fue ministro de una dictadura y que después hizo muchos negocios en OHL, es lo contrario a un empresario. Y por eso nosotros los ponemos en el tramabus. ¿Hay aquí alguien? ¿Alguno de ustedes ha estado en la sede del Partido Popular entregando un maletín con dinero para obtener concesiones administrativas a cambio? Los que hacen eso y acaban en los tribunales no son empresarios. Son trama. Y en este país es preciso desparasitar las instituciones de esa trama que no hace más que poner trabas a nuestro tejido empresarial que es imprescindible para construir país. ¿Quiénes son los empresarios? Pues nueve de cada diez empresarios de este país son autónomos o son microempresas con menos de nueve trabajadores. ¿Quién se ocupa de ellos? ¿Esos pueden comprar sus accesos a condiciones administrativas favorables a través de maletines? No. Eso se tienen que esforzar. Tienen que trabajar. Tienen que levantarse temprano y pagan sus impuestos religiosamente. Y muchos han tenido que cerrar porque en este país no ha habido una legislación adecuada y un sistema sancionador que les asegurara cobrar lo que tenían que cobrar, mientras algunos tenían filiales en paraísos fiscales. Hay un gran problema en España que tiene que ver con la manera en la que se ha legislado. En España se han hecho las leyes para favorecer a señores como Villarmir, que por cierto creo que le acaban de volver a imputar. En la práctica, y creo que ustedes lo saben mejor que nadie, las grandes constructoras tardan 300 días en pagar, a pesar de las normas que se han impuesto y de las normas que se han legislado. En España ocurrió que el director de la oficina económica de la Moncloa, el señor David Faguas, terminó siendo el jefe de la patronal de las constructoras. ¿Esto es propio de un país serio? ¿Que alguien que trabaja en la oficina económica de la Moncloa termine siendo el jefe de las constructoras? ¿Hay trama o no hay trama? ¿Cómo se tienen que quedar los verdaderos empresarios cuando ven que una minoría de privilegiados obtiene negocios gracias a su cercanía con el poder político? En España la media de pago de las empresas del IBEX 35 es de 160 días. ¿Alguno de ustedes puede tardar 160 días en pagar? Ninguno, ¿verdad? En España, vamos a poner nombre y apellidos a las cosas, Ferrovial tiene la pole position en tiempo de pago, 536 días. ¿Alguno de ustedes se puede permitir estar 536 días sin pagar lo que tienen que pagar? Seguro que no. Lo que pasa es que en Ferrovial pueden disfrutar de tener muchos amigos poderosos en el poder político. Acciona, que por cierto estuvo vinculada a la financiación de la campaña de la señora Esperanza Aguirre, tarda 425 días en pagar. Y esta gente se llaman a sí mismos empresarios. No son empresarios, forman parte de una trama que parasita las instituciones y que pone frenos permanentemente al tejido empresarial de nuestro país que no ha tenido dirigentes políticos que al menos asuman una mínima visión patriótica y digna de lo que tiene que ser su país. ¿Quién paga impuestos en este país? Seguro que si les miro a ustedes y les pregunto si alguno disfruta de alguna filial en un paraíso fiscal, ninguno puede levantar la mano. Sin embargo, los del IBEX 35 tienen 420 filiales en paraísos fiscales. Y luego después nos van a hablar de marca España. Pague sus impuestos aquí, como hacen todos los empresarios decentes de este país y no hablen ustedes tantos de marcas porque nuestra patria no es una marca. Nuestra patria la forma gente, gente que trabaja, algunos empresarios, algunos autónomos, algunos trabajadores y que pagan sus impuestos aquí. Lo que estamos hablando hoy, y Antoni decía antes que estamos en un periodo histórico muy importante, introducía una palabra clave, que es la palabra país, tiene que ver con las dificultades de las élites de esa trama para ofrecer a los españoles, para ofrecer a los trabajadores, a los empresarios, un proyecto de país. En el pasado lo tuvieron, Felipe González lo tuvo y hizo algunas cosas bien. Su jefe de economía era el señor Solchaga, que algunos de ustedes recordarán, que decía la mejor política industrial de un país es la que no existe. Dijo también que España era el país en el que era más fácil hacerse rico. Pero con todo, a pesar de ese modelo, pudieron hacer algunas cosas bien y ofrecer un proyecto de país a los españoles. Andar también tenía un proyecto de país, cuyo modelo económico estaba fundamentado en el artífice del milagro económico español. Se llamaba Rodrigo Rato, y bien saben ustedes dónde está Rodrigo Rato en estos momentos. Un modelo de país que tenía que ver con el crédito fácil. Seguro que ustedes, a partir del año 2007 y el año 2008, comprendieron los límites de un proyecto de país fundamentado en el crédito y en haber convertido las cajas de ahorros en instrumentos para enriquecer a sinvergüenzas que venían de la política. El problema de este momento es que los partidos que han estado gobernando hasta ahora y los que les sostienen, es que no tienen proyecto de país. No tienen nada que decir. No tienen nada que decir de España en los próximos cinco, en los próximos diez años. Ni siquiera comprenden la complejidad territorial de nuestro país. No tienen absolutamente nada que ofrecer. Y la prueba de ello es que se están matando entre ellos. ¿O acaso piensan ustedes que lo que hemos visto en los medios de comunicación en las últimas horas no tiene que ver con la decadencia de esa trama que ya no tiene nada que ofrecer a este país? Bueno, nosotros sí tenemos un proyecto de país que apuesta por recuperar el talento que se ha tenido que marchar de nuestra patria, que apuesta por una reindustrialización, que apuesta por los derechos laborales, que apuesta por unos servicios de calidad y que apuesta por una empresa de verdad, por una empresa que crea empleo, por una empresa que trabaja, por una empresa que se esfuerza. Y ese es nuestro proyecto. Y por eso para nosotros es un honor estar aquí. Porque aquí están los que se esfuerzan. Aquí están los que pueden decir la palabra empresario y sentirse orgullosos. Aquí está, de alguna manera, el futuro. Y nosotros queremos construir el futuro de nuestra patria con ustedes. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor Iglesias. La verdad es que quisiera formularle una reflexión y una pregunta final. La reflexión es una reflexión por las palabras que dice en la que nosotros venimos y a veces las palabras pueden significar o titulares o colorarios o expresiones, pero llega un momento que la práctica o el caso condiciona la realidad de la palabra. Nosotros vivimos una ley, que fue la ley en el año 96, que es la ley del orcomin, la ley del comercio minorista. Esa ley dice que se tienen que pagar a 30 días los productos perecederos y a 60 días los productos frescos. En el último minuto y en el último momento en el congreso se amplió la posibilidad de pagar a 60 días a 90 días, siempre y cuando hubiera una compensación económica a la compensación económica a los intereses de dicho pago. La realidad que sufren muchas de nuestras empresas que trabajan dentro del ámbito de la ley de comercio es que todo y que le paguen a 60 días le cobran por un pronto pago, ya que se le podría pagar a 90 días, del 3% sobre factura vista. Eso es un 36% al año de interés. También es verdad de que en nuestras empresas se nos dice que hay una ley que europea y española que se ha de pagar a 60 días. Las leyes son condiciones necesarias pero no suficiente. A veces digo que España es una dictadura de leyes minimizada por el incumplimiento de las mismas y por tanto como muy bien comentaba hoy en día hay empresas que de forma impune están pagando por encima de 200, 300 o 400 días. Yo pregunto, cuando la legislación, la ley que tanto nos referimos a ella como de obligado cumplimiento dice que se ha de pagar a 60 días y se paga a 400 o 500 como se expresaba, eso es o no es una forma de corrupción permitida por el poder legislativo. Esta es una pregunta. Pero como venimos de una situación en la que hemos tenido muchísimos trucos en lo que es la legislación porque una coma nos cambia absolutamente todo, lo que queremos pedir a Unidos Podemos y a su máximo representante hoy en la cumbre delante de la sociedad civil es que necesitamos primero de forma urgente e inmediata ya no las promesas de un régimen sancionador sino la implementación de un régimen sancionador ya y sobre todo, y esta es la pregunta hoy con el señor Pablo Iglesias que le formulo como presidente de la plataforma, si Unidos Podemos dentro de la ley de la implementación de ese régimen sancionador, de la contratación pública que nos hemos encontrado con el querer volver al acuerdo de las partes, el no dejar día para la certificación, en esos trucos, yo le pregunto al señor Pablo Iglesias y quiero hacerlo público, el hecho de que si Unidos Podemos en el ámbito de la morosidad, en el ámbito del régimen sancionador, va a haber un acuerdo con la plataforma, con la sociedad civil de trato o truco y por tanto le pregunto cuál va a ser su actitud y su predisposición y acción respecto a esta petición que le hacemos públicamente. Muchísimas gracias por la pregunta de trato, pero no les voy a engañar, hay un truco, hay un truco que puede impedir que nuestro trato llegue a buen puerto, incluso si llegamos a un acuerdo en el Parlamento con otras fuerzas políticas, el gobierno puede utilizar una cosa que llaman veto presupuestario, incluso si sacamos una ley de morosidad adelante que establezca un sistema sancionador efectivo, el gobierno podrá hacer exactamente lo mismo que hace con todas las leyes que llevamos a cabo en la Cámara y que no le gustan, aplicar el veto presupuestario, esto ha implicado un conflicto entre el gobierno y la mesa del Congreso, hubo un informe de los letrados que señalaba que se estaba incumpliendo la Constitución al abusar del veto presupuestario, entonces yo no les voy a engañar, nosotros lo tenemos claro, hay trato con nosotros, pero no se hagan ilusiones, aunque seamos capaces de sacarlo adelante, el gobierno cuenta con mecanismos para paralizarlo, por eso nosotros decimos, no se puede permitir que este gobierno siga gobernando, antes me decía, es una forma de corrupción el que finalmente haya un fraude de ley, que la ley diga una cosa, pero que en la práctica la morosidad dure 400 días, pues claro, como es un caso de corrupción legal, el que haya empresas del IBEX 35 y empresas estratégicas que se puedan comprar expolíticos y exministros llevándolos a sus consejos de administración, ¿ustedes pueden pagar eso? ¿ustedes pueden hacer esa inversión? ¿Pueden ustedes comprarse un expresidente o un exministro para que trabaje para ustedes haciendo lobby desde un consejo de administración? ¿Les pueden pagar 500.000 o un millón de euros al año a esos exministros y a esos presidentes para que trabajen para ustedes? Ustedes no, ¿verdad? Porque ustedes tienen que sacar sus empresas adelante, pues esa es una forma de corrupción legal que sirve, entre otras cosas, para que en España no haya un régimen sancionador de la morosidad correcto, porque los otros pueden hacer lobbying. Y mientras esté el Partido Popular gobernando, y lo tengo que decir, gobiernan porque hubo dos partidos que decidieron que gobernaran, aunque saquemos nuestro trato adelante en una ley, el Gobierno podrá utilizar el veto presupuestario para hacerles el truco. Con lo cual, aunque yo les digo trato, y va a haber otros partidos que les van a decir trato, y seamos capaces de sacar la ley adelante en el Congreso, el Gobierno podrá vetarla y podrá no cumplirla. Con lo cual, hace falta que en este país cambien algunas cosas para que haya leyes y sanciones que se cumplan, porque en este país ha habido muchos abusos y se siguen produciendo muchos abusos. Y en este país, o se abre el grifo, o se da aire al tejido empresarial real, a los autónomos, a la pequeña y a la mediana empresa, que son los que generan empleo, o la trama seguirá mandando. Porque es la trama la que le interesa que algunos como Ferrovial puedan tardar 500 días en pagar. Porque es a ellos a los que les interesa que no haya un régimen sancionador. Es a ellos a los que les interesa negociar con ustedes desde su posición de fuerza. Porque es lo que puede hacer un pequeño, un mediano empresario cuando tiene que negociar con una gran corporación que tiene filiales en paraísos fiscales si no le protege el gobierno y no le protege la ley. No hay una negociación entre iguales. Y si no hay negociación entre iguales, no hay igualdad. Para eso tiene que intervenir el derecho, para eso tiene que intervenir el poder político, para establecer mecanismos de protección para quien genera empleo y para el tejido empresarial productivo de nuestro país. Y para eso todavía les tengo que ser enormemente sincero y tienen mecanismos para seguir haciendo el truco. Muchas gracias, yo le voy a agradecer mucho.